Hola, somos Jiménez José Luis de Crónicas Puzleras. Bueno, pues últimamente hemos visto que en redes sociales hay un boom de puzles acrílicos y pues no hemos podido aguantarnos, así que os traemos uno. Este viene de Waves Puzzles, que es una marca americana. Este puzle es pequeñito, es de 49 piezas y de color iridescente. Y lo mejor de todo es que tiene una segunda solución, una solución secreta. Bueno, pues esta marca hace puzles todos de 49 piezas y lo tiene en cuatro modelos que os podéis ver en pantalla. Está el gris, azul, amarillo y el tornasolado iridescente, que es el que traemos hoy. Y ahora os mostraremos más detalles de este puzle. Y aquí tenemos el puzle. Y con el puzle nos vino una tarjetita muy bonita en la cual nos dan las gracias y nos dicen que disfrutemos el puzle. Bueno, pues aquí tenemos la cajita, que es muy pequeña. Cabe mi mano y la mía son chiquititas. Y el cartón es rígido. Y luego tenemos la parte de abajo, que es de varios colores. Entonces, cuando lo abrimos, lo primero que nos encontramos es este folleto, ¿vale? A este lado tenemos un mapa de cómo sería el puzle. Y fijaros que la pieza del centro es una pieza cuadrada. ¿Por qué os digo esto? Pues porque aquí tenemos formas de hacer el puzle y tenemos que hay una forma secreta de montarlo manteniendo la pieza cuadrada en el centro y luego hay una forma alternativa de montarlo moviendo esta pieza hacia alguno de los lados. Y el puzle vemos que está muy bien empacado. Viene empacado, rodeado por goma espuma y las piezas vienen todas en vertical. Con respecto a la pieza, vamos a sacar una. Y vemos que tienen un tamaño considerable. Y lo más chulo es que, conforme la giramos a la luz, es de multicolor. Cambia de color. Claro, José Luis la está moviendo y en la cámara se ve azul, pero yo desde este ángulo la veo morada. Vale, vamos a sacar el resto de las piezas y luego ya nos pondremos con el montaje, ¿vale? Al final de este vídeo, nos comentaremos qué nos parece y la impresión que nos hemos llevado de él, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, cosas que queríamos contaros acerca de los puzzles acrílicos en general, ¿vale? No solo para este, sino para todos los puzzles. Lo primero es que el encaje es un poco holgado. Ya veis que si lo muevo así, se mueve bastante. Y esto también pasa con los puzzles de madera y es por el tipo de corte que tienen. La segunda cosa es que por el mismo material del que están hechos, cuando los tocamos es muy fácil que se queden las huellas, ¿vale? Si los cogemos desde los bordecitos, pues esto no nos va a pasar y será menos incómodo. Y lo tercero es que hay que llevar cuidado para que no se rayen, ¿vale? Porque al ser transparentes, pues esto se nota un poco más. Y en cuanto a este puzzle, lo que podemos deciros es que los salientes y los entrantes encajan todos entre ellos, ¿vale? Pero luego nos hemos dado cuenta que esto era lo menos importante porque el objetivo de este puzzle no es unir piezas, sino que tiene algo muy curioso. Lo curioso de este puzzle es conseguir formar el cuadrado perfecto, ¿vale? Claro, como hemos dicho antes, muchas piezas encajan unas con otras y al final te puedes perder un poquito. Pero digamos que es conseguir, el reto de este puzzle es conseguir formar el cuadrado. Bueno, y algo que sí nos gustó mucho es el terminado tornasolado, ¿vale? Nunca habíamos hecho un puzzle así y la verdad esto de mover las piezas y que vayan cambiando color es bastante gracioso. Como os decía José Luis, pues lo innovativo, lo nuevo, lo diferente de este puzzle es eso. Que según como pongan las piezas vas a poder hacer o no el cuadrado, ¿vale? Y bueno, a nosotros nos ha costado un poco de trabajo, pero nos hemos divertido y al final lo hemos logrado y la verdad es que es algo diferente. Bueno, y si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dadle like. Y muchísimas gracias a todos. Bye. 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 Tiene un final secreto, digamos. Tiene una segunda solución. Y ahora es cuando tú tienes que decir que tiene cuatro modelos. Ah, coño. Claro. No puede ser coño. Pues no sé. Bueno, ya tenemos el puzzle terminado. No sabes qué decir, ¿no? No, me despiste. Y en principio esperemos que os haya gustado este vídeo y dadle like y suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias y se está repartiendo el culo la tía. No, 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 no. Bueno, y ya tenemos terminado este puzzle. Ah. Ya, ya, ya. Bueno, y ya tenemos terminado este puzzle. Espera, espera, me has cogido riéndome, tío. O sea, se ha arrancado y yo estaba aquí escojonada. Bueno, y ya terminamos... Bueno, y ya tenemos terminado este puzzle. Bueno, pues ya tengo... Hola, bueno, pues ya tenemos terminado. Gracias por ver el video.